Virgo. Bueno, Virgo trate de no ver solo el lado malo de las cosas. De repente se pone un poco pesimista a los Virgos y como que se sentan en el dolor, en lo que les pasó. Esta semana pruebe. Ver la armonía, ver lo luminoso de la vida. Su cuerpo también se lo va a agradecer porque pensar positivo le va a hacer bien al hígado, al pancreas, va a eliminar las toxinas que se acumulan ahí con la rabia, con la pena y con el dolor. En el dinero corra el riesgo por sus proyectos. No sea tan cómodo, no tenga tanto miedo a fracasar. Muchas veces los éxitos vienen de los fracasos. Así que después de un arduo trabajo, usted va a sentir reconocimiento, va a sentir que ha llegado al fin al lugar donde quería estar. Pero, déjame decir eso, porque mucha gente de repente dice que el fracaso, lo que hace es hundir, lo que sé yo. ¿Por qué los éxitos? ¿El éxito viene después del fracaso? ¿Por qué? Porque el fracaso te hace humilde, te hace ver realmente cuáles son tus valores. En el fracaso uno se da cuenta realmente que está solo y que tiene que sacar la fuerza adelante. Un fracaso, tómelo siempre como una enseñanza, como una prueba, una oportunidad de empoderarse, de redescubrirse, de reinventarse. En el amor, su regente Mercurio en contacto dinámico con Saturno le hace ser mucho más cuidadoso en el amor. Y ver la realidad de los sentimientos, porque últimamente los Virgos han estado demasiado sensibles, han llorado mucho, han sufrido harto, cosa que también es bueno porque les ha enseñado. Pero ya llega un momento en que hay que tomar otro curso ahora. Esta semana vamos a tomar el curso de la confianza, de la felicidad, de la alegría, de la fuerza y sobre todo de recibir. Aprende a recibir también el cariño que le da. Tengo pregunta. Pregunta para Virgo. Dice así, don Pedro. Don Pedro, yo Virgo, ella Sagitario. Seremos padres de un niñito en dos meses más. Quisiera saber cómo estará la salud. Muchas gracias, dice Cris Barcas. Me gusta que ella sea Sagitario porque le va a enseñar a Virgo a ver la vida con más optimismo, con más ilusión, con más entusiasmo. Porque los Sagitarios tienen un gran entusiasmo por naturaleza. Y los Virgos tienen de repente un tono bajo, un poco saturnino. Son muy tierra. Sí, que les dificulta ver el humor, el chiste, la payasada en la vida que de repente es muy importante. Si no hay que tomarse ni a uno tan en serio, ni a la vida tampoco. Qué buena canción, mire. ¿Vos se va a ver? Esta es la época de la Raquel. Esta es la que baila tú, Raquel, en la que baila tú. Esas y muchas más. ¿Cómo es que es la época de la Raquel? Esta es la época de la Raquel. Sí, claro, no, es que siempre... Esta es la mejor época de la Raquel. Yo te quiero ver cómo estarás a mi edad, chicos. ¡Echo pebre! ¡Echo pebre! No digamos esas cosas pa' chiquitas. No, no, va a estar estupendo. Después a ver al papá de Martín. Sí, en realidad. Sí, pero el papá de Martín se porta bien. En cambio.